La Diputación de Alicante ha presentado el estreno de la primera edición de Gastrocinema como certamen independiente del Festival de Cine de Alicante. Un evento de referencia a nivel nacional en pro de la promoción turística y cultural de la provincia. El objetivo es muy fácil, es promocionar el cine, la gastronomía, donde la provincia promocione todos sus productos, acompañado siempre con charlas, encuentros o cooking. Y por la parte del cine hay una sección de cortometrajes dedicados a la gastronomía, documentales, largometrajes, donde va a ser una semana donde el cine y la gastronomía van a ser los protagonistas. Toda una serie de intenciones que se reflejan en este cartel de Javier Crespo, que une la imagen del festival, el cine y la gastronomía con una propuesta creativa. Partiendo de cero, de un festival que tiene, como muy bien habéis dicho, un futuro, pues creo que era importante marcar nuestro presente tan rico en gastronomía y alicante, que realmente es fuego, tanto por las hogueras, por la gastronomía y por la... Entonces, en ese sentido, me pareció que podía ser el cartel interesante, que esperamos, bueno, de seguir avanzando y seguir investigando otros años para que cada vez evolucione más, siempre hay que mejorar, ¿no? Los amantes del séptimo arte y la gastronomía tienen una cita del 25 al 30 de octubre en el Festival Gastrocinema de Alicante.